Hola, bienvenidos a HogarTV, mi nombre es Kelly García, soy maquilladora profesional y hoy vamos a hacer un maquillaje para piel morena, strobe. Entonces vamos a empezar, ya tenemos la piel hidratada y los labios hidratados, vamos a empezar a aplicar la base. Aplicamos de forma ascendente, de arriba, de abajo hacia arriba. Metemos siempre el producto por debajo del hueso, como hacia el cuello, para que no se vea la línea donde está. Metemos bien el pelo hacia los pelitos, para que no se vean las fronteras del color de la base y el tono de la piel. Aplicamos la base sin tocar el contorno de los ojos. Y luego cogemos la esponjita y uniformamos todo el producto. Damos golpecitos. Bueno, vemos que tenemos aquí como unos granitos rojitos, entonces con el corrector, más oscuro, vamos a aplicar un poquitico. Damos golpecitos para no quitar todo el producto y luego pasamos de nuevo con la brocha. Para las pieles morenas es mucho más adecuado, vamos a empezar con los ojos. Es adecuado usar colores dorados, nacarados, queda mucho mejor. Entonces vamos a usar para el párpado móvil este tono blanquito o rosadito y lo vamos a aplicar en el párpado móvil. Vamos a hacer unos ojos muy suaves y una piel también muy ligera porque vamos a hacer un strobing, lo cual significa que tenemos que resaltar los puntos de luminosidad en la cara. Y vamos a usar para la B externa del ojo. Un tonito más oscuro. Vamos a usar este tono gris para hacer la B de la cuenca del oro. Entonces, vamos a usar este tono blanquito. Vamos a iniciar de abajo hacia arriba, haciendo una B. Vamos a usar este tono blanquito. Vamos a coger muy poquito producto porque queremos hacer un brillaje muy natural para poder llevar el strobing. Vamos a usar este tono blanquito. Tenemos una B. Vamos a usar este tono blanquito. Aplicamos el color hasta que vemos que ya nos da el tono que queremos Y difuminamos bien Listo, ahora vamos a aplicar un color más clarito en la zona del párpado Maui también Vamos a aplicar un acarado entre beige y rosadito, pero es brillante Y lo voy a aplicar solamente en esta zona del párpado Hasta la mitad, no me voy a ir hasta atrás Si no, solo en esta zona Y ahora vamos a difuminar todos los colores Cuando ya veamos que tenemos el tono de ojos que queremos Vamos a marcar la ceja Como vamos a hacer un strobing, entonces lo ideal es llevar la piel lo más natural Los ojos muy natural, resaltar las pestañas La ceja es también muy natural Es más natural, mucho mejor Para poder lucir el maquillaje Esta técnica está muy muy de moda Está en tendencia este año La verdad es que no es nueva Pero como todas las modas regresan Esta también Y es ideal como para ir a la playa Algún día soleado Días más bien frescos podemos lucir Este maquillaje queda muy muy bonito Marcamos muy bien Pero solo donde nos quedan huequitos de pelitos Donde nos hacen falta Y con la esponjita Podemos corregir Si nos quedó alguna parte que no queremos Y nos sale un poco de la sombra Vamos viendo como nos queda nuestro maquillaje Y vamos a darle un poco de Otro poquito de luz al ojo Entonces Vamos a aplicar el mismo nacarado que usamos Para darle un punto de luz al ojo Vamos a Iluminar El lágrima Porque la idea de este maquillaje es que Se vea bastante el pecho Entonces la idea es usar Todos los puntos de la cara clave Para hacerlos resaltar Aplicamos brillo Y Podemos hacer Así Vamos a hacer una línea En la parte de abajo Entre las pestañas Solo la llevamos hasta la mitad del ojo No la vamos a hacer toda Porque no queremos que el ojo quede tan dramático Y Sellamos Con un poco de sombra Cafecito Listo Ahora Para este maquillaje No vamos a hacer mucha corrección Solamente vamos a corregir las ojeras Aplicamos el oscuro En la zona oscura del ojo Porque esto nos va a ayudar a ocultar Más fácil esas zonas rojizas Violáceas Que tenemos En esta zona Y cuando aplicamos la cantidad que queremos Aplicamos El rector claro En la otra mitad del ojo La idea es que no quede Una barrera de color O de varios colores Que se vea Sino Que sea lo más Invisible posible Cuando ya tenemos la piel preparada Las ojeras listas Tenemos una piel Bastante Plana No vamos a hacer correcciones Vamos a retirar el exceso Del hidratante Que ya lo habíamos hecho antes Y bueno Esta parte es súper importante ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el strobing Reina El iluminador Aquí no vamos a usar contorno Ni polvo contorno Ni vamos a corregir Ni vamos a marcar los huesos Ni ninguna zona de la cara ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una brocha como esta Planita Vamos a utilizar un iluminador Para pieles morenas Es mucho mejor Utilizar tonos dorados Y para pieles Más claras O muy muy blancas Tonos rosados Descargamos Y Vamos a realizar Los brillos Del rostro Vamos a aplicar En este punto La idea es que se vea Un maquillaje Muy muy fresco Eso es lo que queremos llegar a hacer Con el iluminador Vamos a marcar muy bien Estas zonas Esta zona Que es donde nos dan Los brillos naturales Es lo que queremos resaltar Porque de esto se trata esta técnica Pueden hacerlo Con iluminador En trema En polvo Líquido Como les quede Mucho más fácil La idea es Que el rostro se vea Iluminado Pero recuerden siempre Llevar el iluminador Adecuado Para su tono de piel Para este tipo de maquillajes La idea es que todo sea totalmente natural Entonces vamos a linear los labios Un poquito Por Donde nos hace falta Para corregir bien los labios Marcamos todas las líneas Por donde queremos que Como quede el labio Y por donde queremos que pase el labio Esto es una referencia Para no salirnos Podemos aplicar un poquito Y de un tono Que no sea tan rosadito Más bien como duraznito Para Los pómulos O si no quieren Perfectamente pueden dejarlos sin Rubo Vamos a darle un poquito Más de Luz A La parte de la ceja Entonces Con el mismo Iluminador Vamos a hacer un punto de luz La idea es que entre más luminoso Mucho mejor El maquillaje Sellamos con Polos sueltos Poquitos Porque esto le quita un poquito de Brillo Igual Luego de sellar podemos volver a retocar O si de pronto Nos quedó muy brillante Y no queremos Para matificar Un poquito el color Ya saben La idea es que La piel luzca Muy muy fresca Esto también lo pueden hacer Cuando tengan un iluminador en crema Pueden mezclarlo con la base Y directamente Aplicar en todo el rostro Bueno Entonces Finalizamos dando Unos toquecitos Más de brillo Luego de Sellar Y Queda finalizado Nuestro maquillaje Stroin Para pieles morenas Entonces muchas gracias Espero que les haya gustado Y Mi nombre es Kelly García Me pueden encontrar en Instagram Como kellymakeup.13 Mi número de contacto es 300-539-8664 Gracias Música 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 Música